Y bueno, recorriendo los gimnasios de Villa María en boxeo, es importante dialogar con la gente que diariamente se preocupa por que este deporte siga creciendo. Y lo hacemos hoy con Leonardo Rivera, que tiene en Barrio Belgrano su gimnasio. Leonardo, para Pasiones por Mirate, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio. ¿Cómo va? Bueno, hablando de tu gimnasio, comentanos un poco, sabemos que estás con el Puro Paz, también junto a Calderón, con otros pugilistas. ¿Cuál es la realidad? Bueno, hemos empezado, digamos, hemos abierto un gimnasio hace más o menos medio de octubre. Gracias a Dios lo está yendo muy bien, tenemos mucha concorrencia de chicos, tenemos alrededor de 8 o 9 amateurs peleando, 2 profesionales. y chicos para debutar de la BSA y 7 chicos. La realidad más importante de estos momentos se llama José Puro Paz. ¿Cuáles son los objetivos para este año en un boxeador que luego de estar en Buenos Aires el año pasado está un poco visto por la gente del boxeo, no solo de Buenos Aires, sino del interior? Sí, es una muy buena promesa. Después de la pelea que hicimos en Buenos Aires, más allá del accidente, no acabo de un accidente, entonces estamos convencidos que hicimos un peleón. Y después de eso nos han hablado muchos promotores, de los cuales hemos arreglado con uno que es Brizuela. Bueno, y el objetivo este año sería indudablemente poder ingresar al ranking argentino. Exactamente, esa es la idea, tenemos una propuesta más o menos de varias peleas para este año, vamos paso por paso que la primera la tenemos ahora, el primero. Bueno, y hablando de lo que es el boxeo amateur o de otros profesionales que tenés, creo que uno de los hermanos González está con vos. Exactamente, Diego González está con nosotros. ¿Cómo es el trabajo de él? Bueno, él está trabajando un solo turno por el momento porque estamos tramitando todavía el tema de la licencia, digamos, él ya hizo una pelea pero se la hicieron hacer sin licencia. Bueno, ahora estamos esperando que lleguen todos los trámites de licencia y ahí largaríamos ya para alguna pelea. El objetivo también es poder realizar festivales amateur o presentar los tuyos en los distintos festivales de Villa María y Región. Y la idea son las dos cosas, presentar los chicos y tenemos la idea para abrir la hora poder hacer un festival. Hablando del boxeo Villa María, ¿cómo lo ves en general? Está, bueno, ahora se han abierto muchos gimnasios, yo creo que también por causa del tema de Maravilla Martínez que era el chufuror, pero no, no, yo creo que está muy bien y hay muchos boxeadores en Villa María y muy buenos boxeadores. Recordame entonces, ¿dónde está ubicado tu gimnasio y a dónde aquellos chicos que quieren incorporarse al pugilismo pueden hacerlo y en qué horario? Estamos de las 7 de la tarde hasta las 10 y media de la noche, estamos en el barrio Belgrano, en la calle Juárez Selman y José Ingenier.